Vamos a hacer un pollito con verduras, donde tenemos de diferentes verduras, tenemos papa, zanahoria, batata, cebolla, tomate, de diferentes cocciones, berenjena, zucchini, bien, y un pollito con verduras, simple. Y ahora lo primero que tenemos que hacer para hacer esta receta es poner a precalentar nuestro utensilio. Una vez que esté caliente, sellamos nuestro pollito. ¿Cómo vamos a saber que está caliente? Vamos a hacer la probita del mercurio, para ver si está caliente. Le vamos a lanzar unas gotitas de agua. Ahí ya sabemos que nuestro utensilio está completamente listo para usar. Ya como está caliente el utensilio, ponemos el pollito para sellarlo. Aquí va a estar completamente pegadito y esperamos unos minutos. A que el pollo se despegue en su totalidad. Ahora vamos a colocar, una vez que se sabe nuestro pollito, vamos a colocar todas nuestras verduras. Tapamos y dejamos la válvula abierta y la ponemos a fuego mínimo, ¿sí? Y a fuego muy mínimo. De allí esperamos a que nuestra válvula silba y nos avise que nuestra comidita está lista. Allí ya está avisando que todo lo que está dentro de la olla alcanzó los 82 grados centígrados. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar la válvula y le bajamos a fuego corona por 5 minutos y ya tenemos nuestro pollito con verduras listo. Allí podemos ver todos los colores de nuestros vegetales. ¡Qué rico que se ve! Lo mejor es que mantiene hasta una hora la temperatura. Así que ahora, a disfrutar. Te contamos que para todos los seguidores de Calidad y Calidez TV tenemos un obsequio especial. Todos los que quieran invertir en su alimentación con nuestro sistema de cocción tendrán un descuento y un obsequio. ¡Te esperamos!